¿Cómo la amenaza del Brexit ya está afectando a la economía del Reino Unido? El Brexit está en los titulares de los diarios, en la televisión, en las comedias, en los discursos de los políticos. La posible salida del Reino Unido de la Unión Europea, UE, parece el único tema de discusión en suelo británico y, aunque la decisión se tomará en un referendo que se celebrará el próximo 23 de junio, lo cierto es que ya comenzó a afectar la que es considerada la quinta economía del planeta. Sobre todo ante la posibilidad de que la opción salir de la UE sea la ganadora. Según una encuesta publicada por el diario británico Financial Times, un 49% de las personas que votarán ese día va a escoger esta opción. Mientras que la alternativa a quedarse es favorecida por el 45% del electorado. Esa sola proyección ya comenzó a espantar a los inversionistas. Este miércoles, el principal índice de la bolsa de Londres, el FSE 100, cayó un 2%, el peor registro desde febrero. El mercado está en el límite de una explosión en cadena por la sola idea de la salida del Reino Unido de la Unión Europea, le dijo a la BBC un analista del banco holandés Rabobank. Pero el descenso más significativo se notó en la libra esterlina, la moneda británica, que registró una baja del 0,6% y sigue perdiendo terreno frente al dólar y el euro. Una libra pasó de valer dólares americanos 1,5 o 1,3 euros en diciembre de 2015 a cotizarse a dólares americanos 1,4 o 1,2 euros esta semana. Y el Banco de Inglaterra advirtió este jueves que esas cifras no van a mejorar hasta que no se sepa el resultado definitivo. Miedo de los inversionistas, el referendo del 23 de junio sobre la permanencia o la salida del Reino Unido tuvo un primer efecto sobre la economía a partir de que muchos inversionistas decidieron poner todo en pausa hasta que los ciudadanos británicos tomen una decisión. En los últimos cuatro días, el FSE 100 ha perdido casi dólares americanos 140 mil millones en inversiones debido a la cautela que han tomado las principales empresas que cotizan en la Bolsa de Valores de Londres. Las inversiones en monedas fuertes, como el dólar, están de nuevo de moda. Y tiene un sentido. Los inversionistas están convencidos de que el difícil proceso de salir de Europa va a conducir al país a la recesión, le dijo a la BBC Thomas Vargas, analista financiera de pvm. La última vez que Reino Unido tuvo una recesión técnica fue en 2011, cuando registró dos trimestres seguidos con un crecimiento negativo. El ministro de Finanzas británico, George Osborne, advirtió el martes que si Reino Unido vota a favor de salir, el gobierno perderá recursos por dólares americanos 45 mil millones. En otros años, un alza en las tasas de interés por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos, FED, por sus siglas en inglés, habría ayudado a estabilizar los mercados. Pero en la reunión sostenida por esa entidad el miércoles, se decidió no subir los tipos de interés actuales a la espera de una decisión final. Por supuesto que el referendo fue un factor que influyó en lo que decidimos, por sus consecuencias, explicó la directora de la FED, Hane Geyen. La libra esterlina es una de las monedas más fuertes del mundo, pero está viviendo uno de sus peores momentos frente a otras divisas como el dólar y el euro. Después del anuncio del referendo por parte del primer ministro británico, David Cameron, el pasado 20 de febrero, la libra no ha podido volver a los registros de 2015. En las últimas semanas, con la inminencia de la fecha y las proyecciones de las encuestas, la caída ha sido más evidente. Los inversionistas y los comerciantes, que son los que impulsan el valor de la moneda, están actuando según lo que dictan las encuestas, en las que el salir está superando, y con ventaja, al quedarse, le dijo a la BBC Jessica Freund, de la firma de inversiones Strouders. Y los mercados realmente están sufriendo con las cifras de las encuestas, agregó. Poco a poco, otras cifras han salido a la luz sobre cómo una inminente salida del Reino Unido de la Unión Europea ha comenzado a afectar otros aspectos de la economía como el empleo. Aunque de acuerdo con el gobierno el número de desempleados en el país es el más bajo en 20 años, lo cierto es que al menos un 15% de las empresas en Reino Unido ha dejado de contratar personal hasta que se conozca si el país abandona o no el bloque europeo. La firma de reclutamiento de personal red publicó una encuesta según la cual un 85% de las principales empresas británicas no ha dejado de contratar personal como consecuencia del referendo. Sin embargo, un 15% señaló que dejó de tomar nuevos empleados hasta que se conozca con certeza qué va a pasar con la economía, en caso de los sondeos se confirmen y el país escoja abandonar la UE. Sin embargo, la mayoría de las personas que defienden la salida del Reino Unido de la UE han señalado que la economía británica país mejorará una vez se conozca la decisión. Vamos a tener una mayor libertad a la hora de renegociar los tratados que tenemos actualmente y eso nos permitirá mejorar nuestra economía para el futuro, escribió el analista Andreu Ligilco, quien está a favor de la separación del bloque europeo. Gracias por ver el video.